Por presumir a mis lámigos le escondé Que en el amor invinto la pena mi adicta Vengo a probarles de tus besos mi olvido Y me bastaron unos tragos de tecnicidad Y esta dije que me encontré con otro hombre Y que en sus brazos fui dejando de quedarme Y quedamos presto en aquel día de tu traición Y que hay momentos en que te deseamos hasta tu momento Acá entre vos quiero que sepas la verdad No dejado de hablar acá en mi triste soledad Mientras no ganas de gritar salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre vos siempre te voy a recordar Que hoy que a mi lado no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Y estoy odiando sin odiar Porque respiro por leyenda No queda más que confesar 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 No química a todos No dale un rostro No rígenas No química a todos No química a todas No química a todos De pronto casi acerca un caballero, su pelo se ha pintado algunas canas. Le digo, le explico compañero, que no hablen ni presencia de las manos. Le dije que nosotros simplemente hablamos de la mal que nos mataron. Y así a lo que nos mataron, que no hablen ni presencia de las manos. Y así a lo que nos mataron, que no hablen ni presencia de las manos. Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche en que los dos nos conocimos. Me pusimos en grupo por la mirada, y en el amor un grande fallecido. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los ratones. Queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo mirando. Y así a lo que nos mataron, que no hablen ni presencia de las manos. La noche en que los dos nos mataron, que no hablen ni presencia de las manos. hicimos primavera! ¡Vale! 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 Muchas gracias.